hola cómo están bienvenidos a mi canal compran inteligentemente con cupones mi nombre es marcela esta es una pequeña oferta que hice en cbs estos son algunos productos que compré esta es la oferta que gastas 20 dólares y te estarán dando 10 dólares de y civil límite de uno por tarjeta estos están a 6 dólares con 79 entonces compré 3 se me hizo un total de 20 dólares con 37 la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares en 10 en loción entonces en esta ocasión de tres cupones manufactureros de dos dólares que serían estos entonces así me quedo a pagar 11 dólares y 37 centavos pero me restaron los 10 dólares de y si vi quedándome un dólar y 37 centavos y los viví entre los tres productos me queda a 45 centavos por cada uno más aparte está contando para el club de belleza estas barritas de jabón y los productos para lavarse las manos están a dos por cuatro dólares comprados y te estarán dando dos dólares de y civil límite de cuatro por tarjeta en esta ocasión y se diríamos dos ofertas entonces sí por los ocho los cuatro productos perdón me quedó a 8 dólares entonces la cajita roja me dio la semana pasada un cupón de 2 dólares en 8 en barras de jabón y hoy me dio un cupón de un dólar en la compra de 2 entonces eso es lo que me quedo a pagar 5 dólares pero merecen los cuatro dólares de y si vi serían dos y dos quedándome así a un dólar si los divido entre los cuatro productos me queda a 25 centavos por lo cual es un excelente precio estos son los pis y en fórmulo está hasta 15 dólares te estarán dando 10 dólares de y civil límite de uno por tarjeta en esta ocasión yo compré dos productos porque quise aprovechar el cupón de 3 dólares en todos estos productos están a 9 con 99 compré 12 me hizo un total de 19 dólares con 98 la cajita roja me dio un cupón de dos dólares en dos en cosméticos la semana pasada y entonces di dos cupones de tres dólares que serían estos entonces así me quedo pagar 11 con 98 pero me son los 10 dólares de y si vi y quedando en un dólar y 98 centavos y los divido entre los dos productos me queda a 99 centavos por lo cual es un excelente el precio más aparte está contando para el club de belleza estos son los maybelly que compra dos y te estarán dando cinco dólares de y civil límite de uno por tarjeta en esta ocasión compré este producto para los ojos está 5 con 79 este labial está 7 con 99 entonces me hizo un total de 13 con 78 aquí la cajita roja me dio hoy un cupón de dos en dos en cosméticos la cajita roja nos dio a todos la semana pasada un cupón de tres dólares en especialmente para este producto por lo cual por eso incluye este y entonces menos dos cupones uno de tres dólares para este producto ya no lo tengo era lo único que tenía yo y para el labial de este cupón de dos dólares entonces así me quedo pagar 3 con 78 pero no serán los cinco dólares de y si vi quedándome gratis con una pequeña ganancia de un dólar y 22 centavos más aparte está contando para el club de belleza estos otros son los cover o está comprado si te estarán dando un y si vi de cinco dólares límite de uno por tarjeta en esta ocasión yo compré estos pequeñitos los lápiz hitos están a 4 con 99 se me hizo un total de 9 con 98 la cajita roja nos dio a todos hoy un cupón de tres dólares en productos en cualquier producto de cover o de dos cupones de dos dólares eran los únicos que tenía yo y también están parece disponibles en cupo un punto como no sé si ya no estén de dos dólares entonces así me quedo pagar dos dólares y noventa y ocho pero no serán los cinco dólares de y si vi quedándome gratis con una ganancia de dos dólares y dos centavos más aparte está contando para el club de belleza aquí les voy a enseñar mi recibo compré otros productos de san valentín que tienen el 50 de desconto los productos que quería mi niña aquí les voy a enseñar mi recibo bien bien pues no le entiendo pero aquí están algunos productos que les digo compré aquí están los cupones aquí están los que se me descontaron el 3d me ven y les digo que especialmente para el lápiz este el labial 3 del cover go 3 en 10 en la opción 12 en 8 en las barras de jabón 2 en 11 cosméticos aquí está el otro para los barritos de jabón y aquí en esta ocasión está lo que rol es y esto fue lo que me quedó a pagar pero les digo yo compré otras cositas que quería mi niña y esto sería todo lo que pude comprar hoy si compro otra cosa y se los dejaré saber en la semana si ustedes saben de alguna una oferta pues déjenme en los comentarios bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalenme un like escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye